a seguir luchando en la viña del Señor van a cantar este canto todos de pie como pueblo de Dios, soldados de Cristo donde están los soldados de Cristo por favor de pie en esta tarde porque todos somos renovados en la presencia del Señor donde están los renovados que dicen aleluya que dicen amén vamos a cantar este canto amados hermanos un día orando le dije a mi Señor tú el alfarero y yo el barrozo modela mi vida a tu calenté haz como tú quieras haz nuevamente Dígala fuerte con todo tu corazón que el Señor te ama en esta tarde Aleluya Alaba al Señor con todo tu corazón en esta tarde Señor te adoramos Cántale con todo tu corazón mi hermano, mi hermana El Señor está contigo Unimos nuestras voces y desechando Todos diciendo pueblo de Dios Un día orando le dije A mi Señor Tú el alfarero Y yo el valoso Por ella mi vida Adiós Adiós Como tú quieras El proceso Mi hogar De tu fiesta Quiero su confianza De ella De ella Y yo el valoso Y yo el valoso Con el valoso Con el valoso Y yo el valoso Y yo el valoso De ella De ella Y yo el valoso 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 Un día Un día orando Y yo el valoso 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 Quiero una sonrisa De tu familia Quiero tu confianza De la tempestad Y quiero que aprendas como te te brindas Y yo el valoso Y quiero que aprendas como te tu visionar Cuando, 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 cuando. Y en una alabanza del lugar de tu sangra. Quiero mi confianza, en la temedad. Si quiero, quiero aprender más Aleluya Si el Señor Que yo de la lucha de las nueve No estás con tu pueblo Señor Que yo de la lucha de las nueve Que yo de la lucha de las nueve Que yo de la lucha de las nueve Quiero escuchar solo la voz de ustedes A ver pueblo de Dios Una vez más Espíritu Vamos peristerio de alabanza Espíritu 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 Te amo Te adoro Te adoro Te espero Te espero Te espero Te espero Te odoro Adoro a la Iglesia Adoro al Espíritu Santo Aunque no lo vemos Pero tendremos la gloria del Dios Resentimos nuestro bueno Que me quede ese chico ¡Ahhh! ¡Ahhh! Amén, Aleluya. Los pecadores arrepentidos delante de la presencia del Señor van a invitar a la hermana Dina que van a compartir este canto en el coro, amados hermanos. Yo sé que, Ataman, que un Dios vivo permanece para siempre, que haría nunca, no van a fallar. Siempre, amados hermanos, a veces, nevón, tantas luchas, pruebas, chupar y caigasle más, había jamajón, chuc solución. Pero recuerda, amados hermanos, la mejor solución, la mejor medicina es el que está allá arriba. Amén, Aleluya. Amén, Aleluya. Me pondré en sus manos, manos de madre, me dejaré en su amor. Amén, Aleluya. Lo cantamos alegremente a nuestra Madre Santísima, Aleluya, Gloria a Dios. Gózate, señorita, joven que está presente, nuestro Señor Jesucristo y la Madre María, nos ama con todo el corazón. Aleluya. Gózate, señorita, joven que está presente, nuestro Señor Jesucristo y la Madre María, nos ama con todo el corazón. Gózate, señorita, joven que está presente, nuestro Señor Jesucristo y la Madre María, nos ama con todo el corazón. Gózate, señorita, joven que está presente, nuestro Señor Jesucristo y la Madre María. Gózate, señorita, joven que está presente, nuestro Señor Jesucristo y la Madre María, nos ama con todo el corazón. Gózate, señorita, joven que está presente, nuestro Señor Jesucristo y la Madre María. Gózate, señorita, joven que está presente, nuestro Señor Jesucristo y la Madre María. Gózate, señorita, joven que está presente, nuestro Señor Jesucristo y la Madre María. ¡Gózate, señorita, joven que está presente! Gózate, señor Jesucristo y la Madre María. Gózate, señorita, joven que está presente, nuestro Señor Jesucristo y la Madre María. Gózate, señorita, joven que está presente, nuestro Señor Jesucristo y la Madre María. Gózate, señorita, joven que está presente, nuestro Señor Jesucristo y la Madre María. Gózate, señorita, joven que está presente, nuestro Señor Jesucristo y la Madre María. Gózate, señorita, joven que está presente, nuestro Señor Jesucristo y la Madre María. Gózate, señorita, joven que está presente, nuestro Señor Jesucristo y la Madre María. Gózate, señorita, joven que está presente, nuestro Señor Jesucristo y la Madre María. Gózate, señorita, joven que está presente, nuestro Señor Jesucristo y la Madre María. Gózate, señorita, joven que está presente, nuestro Señor Jesucristo y la Madre María. Gózate, señorita, joven que está presente, nuestro Señor Jesucristo. Gózate, señorita, joven que está presente, nuestro Señor Jesucristo.